¡Hola a todos! ¿Cómo están? Ahora vamos a preparar el segundo plato. Spaghetti de pepino con salsa spicy y caviar vegano. ¡Manúselo ahora! Los pepinos podemos utilizar cualquiera de estos dos. El pepino común o el pepino Alaska. Se vamos a hacer una operación similar a la que hicimos, ¿se acuerdan con el carpaccio de zucchini? Y sacamos la cáscara. Una vez que sacamos toda la cáscara, todo lo verde, vamos sacando láminas delgaditas. Y vamos haciendo dos o tres cortes por sección. Una vez que llegamos a las pepas, paramos de ese lado. Eso ya no. Luego juntamos nuestras láminas. Hacemos unos montoncitos de tres, cuatro y pasamos el cuchillo. El grosor va a depender de nuestra motricidad fina y de si queremos un espagueti o un fettuccine. Ahora vamos a hacer la salsa. Está hecha en base a mayonesa, salsa de soya y aceite de sésamo. Y un ingrediente que lo hace ser picante, que es este ají. Se llama siriracha y lo vamos a decorar con el que yo le llamo caviar vegano. Ahora, el amaranto se cocina una taza de amaranto con una y media de agua hirviendo. Se le agrega un poquito de sal y se deja cocinar. Se cocina en 15-20 minutos. Y ahora vamos a preparar la salsa spicy. Vamos a utilizar mayonesa, dos cucharadas. Salsa de soya, que es aproximadamente una cucharada. Revolver. Agregamos el picante. El picante va a depender, bueno, la tolerancia al picor. Con una puntita está bien. Y el toque final se lo damos de la salsa con el aceite de sésamo. Unas gotitas nomás, porque es muy aromático. Aprobado. Ya pasaron los 20 minutos de cocción. Entonces ya tenemos listo el amaranto. Vamos a preparar los migos. Estéticamente se ve más bonito así, con la salsa encima. Y terminamos con nuestro caviar vegano. Mujeres que cuentan. Mujeres que cuentan. Gracias por ver el video.